Ahora nos vamos a ir al kilómetro 326, hay que tener mucha precaución si usted va a circular por este punto o conoce a alguien que va por este lugar, hay en este lugar grúas trabajando porque un cabezal se encunetó. Vean las imágenes y Cabal le demuestran el momento en que están llegando al punto las grúas que van a trabajar en este kilómetro 326 para retirar este cabezal que usted tiene en su pantalla gracias a Traileros Centroamericanos Unidos que nos envía esta información para que usted pueda conocer lo que está sucediendo también en las principales carreteras del país. Lo que tienen que hacer las grúas es maniobrar para retirar este cabezal y es muy importante que estas imágenes las observe usted, sobre todo si está en el interior de la República, para que de esta manera se pueda disminuir la velocidad, evitar algún incidente ya que es necesario la maniobra, que las grúas puedan trabajar en esta área. Y por eso es que le reiteramos a usted que al momento de circular en las carreteras del país, pues vaya con la velocidad disminuida, con mucha precaución porque puede encontrarse con diferentes labores que hay que realizar en puntos específicos. Y acá, como lo ve en el kilómetro 326, en este momento se van a realizar las maniobras respectivas para poder apoyar a la persona que tuvo este incidente de tránsito. Por favor, mucha precaución al momento de circular en este sector. ¡Suscríbete al canal!